Venimos a mostrar un poco del trabajo que estamos desarrollando desde la instancia pública, el gobierno autónomo departamental de la Santa Cruz, en búsqueda de identificar oportunidades, pero también en búsqueda de terminar de entender un territorio extenso con una dinámica muy particular de crecimiento poblacional, pero sobre todo con un objetivo, sostenibilidad. Y aquí hay que citar un estudio que es muy, muy importante, yo creo que es el estudio que mayor influencia ha generado en la planificación de ciudades metropolitanas, sobre todo en Latinoamérica, el estudio de Liberto Villarrero. Es una línea de proyección que tiene un corte el 2023 por un estudio de población, un análisis de población y proyección de crecimiento poblacional que hizo el Instituto Cruceño de Estadística, que tiene una diferencia bastante marcada con la proyección lineal que tenía el Instituto Nacional de Estadística y que te la ha resuelto la próxima semana, si Dios quiere, de manera clara, transparente, porque este es el dato, básico, esta es la herramienta más necesaria para la planificación. Y la proyección es 3 millones el año pasado, debemos seguir siendo 3 millones, y al 2061, 9 millones y medio. Si nosotros, señores, con estos números dejáramos de crecer, no creciéramos un metro cuadrado más en la región metropolitana de Santa Cruz, ahora nos faltarían 4 millones de personas en el 2061 para cubrir o para llegar al nivel de densidad poblacional necesaria en la región metropolitana de Santa Cruz. Flujo diario al norte, 222.628 pasajeros días, señores, 85.621 vehículos, con un crecimiento de demanda de uso vial del 7% y con el Uruguo Village, si Dios quiere, el próximo mes esté en operación y también se convierte en la ruta metropolitana a 2. En Santa Cruz es grande. Y es grande por ustedes, por su gente. Con inteligencia colectiva y la participación transversal de nuestra institucionalidad y nuestra sociedad, este grande será un gigante. Gracias, señores. Gracias.